La experiencia de Splatoon 2 es algo grandioso. ¿Recuerdas esa primera vez que juegas un juego que siempre viste pero que por cuestiones financieras no podías jugar? Bueno, aquí está el caso. En cuanto entré al juego decidí convertirme en una versión femenina. Digo, si le vas a estar viendo el trasero a algo todo el día, al menos que sea a una mujer y no a un hombre. Para que entiendan más, me convertí en un trapo. Al inicio comencé a tratar de comprender cómo se jugaba y qué tenía que hacer. Para eso estaba Tina, mejor conocida como Mary. Ella me reclutó para que peleara contra los Octarians y recuperara a la waifu perdida, Kali o Mar. ¿Por qué siempre se pelean con los nombres? ¿No pudieron dejar los nombres originales? No costó mucho trabajo y después de unas horas de buscar encontré a la mítica waifu perdida. Así que llegó el momento de rescatarla del villano genérico en turno. La pelea fue buena pero le faltó más originalidad ya que se desaparecía mucho a una copia de la primera entrega. Lo más grande a destacar aquí fue la presencia de la waifu con un atuendo. Eh, perdón, perdón, me estaba desviando del tema. Devolvimos el gran pez a su lugar y salvamos el día. Lo normal en un día de trabajo. Después de salvar a la waifu nos tomamos unas fotos en la plaza de Incópolis. Pero aún quedaba lo más importante por hacer. ¿Esperaban que dijera combates competitivos? Pues claro que no. Diseño de imagen, comprar ropa nueva y conseguir un nuevo estilo. Eso es lo más importante en Incópolis. Pero para comprar los trajes necesitas dinero. Así que tuve que entrar en los combates. Mi primer combate fue una victoria. Pero los siguientes eran entre malos y buenos. Tenía mis rachas pero siempre había una constante. No me refiero a que no sabía jugar o manejar las armas. Me refiero a esa gente basura que se une a la partida y no juega o se sale a mitad de una. Además están los niños que también juegan y no ayudan en nada. Por eso decidí jugar de noche ya que la noche es para los adultos y aquí en la noche encontré mejores retos, personas más agresivas e incluso algunos japoneses. Eso me hizo mejorar y comprar más y mejores equipamientos. Actualmente disfruto mucho del juego y siempre trato de entrar en combates, pero solo de noche ya que los niños no saben jugar y es más frustrante perder por un niño que no hace nada y siempre lo matan que por un equipo muy difícil de derrotar. Bueno, esa ha sido mi experiencia actualmente en Splatoon 2. Es un excelente juego donde puedes participar en los Splaffes, puedes jugar Salmon Run, puedes jugar partidas competitivas, duelo entre amigos. Es muy bueno tener la oportunidad de jugar algo así de grande y en su pleno apogeo. Así que bueno, déjame saber en la caja de comentarios si ya jugaste Splatoon 2 o si crees que vale la pena o no vale la pena jugarlo. Te ha hablado Octofill y nos veremos en Incopolis. ¡Suscríbete al canal!